Un saludo fraterno para todos, muchas gracias amigos y amigas por seguirnos en Héctor en la Comunidad. Ahorita estamos aquí en la Comunidad de Tierra Blanca y nos hemos encontrado con un amigo y compadre, y compadre Orlando Enamorado Teruel, ¿sí? Pues toda una vida de amistad y de relación de familia aquí con él, ¿verdad? Porque soy el padrino de Kevin y de Yatsari, del primero y de la última, ¿verdad? No, el segundo y la última. Ah, sí, ¿verdad? Que Gracie es la mayor, ¿verdad? Sí, así es. Así es, del segundo hijo y de la última hija, ¿verdad? Que es Yatsari. Pues todo el cariño, ¿verdad? Para mi compadre Orlando, para mi comadre Alejandrina, y para todos sus hijos, ¿verdad? Gracie, Kevin, Maida, Alejandra, ¿verdad? Dayana Alejandra y Yatsari, ¿verdad? Que es la última. Ellos pues están allá en Estados Unidos. Aprovecho para mandar un gran saludo allá a ellos, a los Estados Unidos. También a todos esos paisanos que son de aquí de la comunidad, ¿verdad? Mandándoles un gran saludo, que Dios les bendiga. Bueno, compadre, pues muy contento de encontrarnos aquí. Este es un encuentro así improvisado, pero dije que lo improvisado a veces sale mejor, ¿verdad? Este, ¿cuándo nace Orlando Enamorado? Bueno, compadre, primeramente pues quiero darle gracias a Dios por darles esta oportunidad o por darles hasta este momento la vida y darnos salud, pues, porque pienso yo que en la vida es lo fundamental. Totalmente. Y gracias a ustedes por estar al pendiente o quizás por la visita o por el momento que nos llegamos a encontrar, compadre. Porque créanme lo que le tengo aprecio, tengo un cariño, un respeto enorme, porque desde muy antes pues hemos venido compartiendo en ciertos momentos pues. Y la verdad es que, escucha, uno se siente orgulloso, se siente agradecido con que le den la confianza, con que lo visiten, con el diálogo que a veces uno formula, pues. ¿Verdad? Entonces, créanme lo que se lo agradezco y lo felicito por la actitud suya, compadre. Bueno, la verdad es que, como le digo, me siento orgulloso por, con Dios, más que todo por darme ese tipo de actitud, por darme esa fortaleza, por darme, le voy a decir así, la participación en muchos aspectos pues. Gracias a Dios, pues, hemos logrado mantener una relación con muchos amigos, hemos logrado muchas amistades y eso pues creo que es valioso en la vida. Y la verdad es que la vida es tan linda que hay que apreciarla, hay que reconocerla y hay que valorarla pues, ¿verdad? Y eso es grandioso, es valioso. Sí, ¿verdad? Y saber disfrutar todos esos frutos de la vida, ¿verdad? Que, pues, primero es tener salud, como dice usted, luego lograr consolidar una familia, ¿verdad? De hecho, pues, le felicito a usted, a mi comadre, ¿verdad? Porque tienen una linda familia. Y luego disfrutar de ese fruto del amor, ¿verdad? Que son sus hijos, este, creo que eso es lo que le permite a uno vivir la vida, disfrutar la vida. Más allá también el hecho de que, como usted, ha sido una persona que ha logrado sociabilizar y que ha logrado, pues, entrar en diferentes ámbitos. De la vida social, de la vida económica, de la vida política, ¿verdad? De nuestras comunidades. Y, pues, no, felicitarle yo, pues, mi admiración y mi respeto para ustedes, ¿verdad? Tantos años que hemos compartido siempre. Lo he admirado a usted por ese carisma, ¿verdad? También he admirado, compita, que a pesar de que usted no tuvo oportunidades, ¿verdad? De formación académica, es un hombre que parece que sí la tiene, ¿verdad? Y eso, pues, le da mucho más valor a esa carisma que usted tiene, a esa apertura que usted mismo se la ha hecho, pues, con su actitud, con su participación. Y, pues, le esperamos, augurándole más éxito, ¿verdad? En los diferentes campos en los que usted interactúa, ¿verdad? Sí, la verdad, compa, es que, como le decía anteriormente, ¿verdad? Yo, al menos, me siento bien, me siento tranquilo. Y, precisamente, hace poco tiempo estábamos hablando con Yaxari, se pusieron a reverirme ciertas cosas, ¿verdad? De la vida, pues. Gracias a Dios, pues, creo que nosotros hemos sabido asimilar la vida. Le decía yo a Yaxari, usted no tiene que perder línea de mí, la línea que usted lleva, porque le digo, mire, no, no trate de fijarse en los errores de nosotros, ni quizás de sus hermanas, usted trate de seguir los estudios, ¿por qué? Porque el futuro es el, en ese es el que hay que pensar, vaya, por lo que usted me mencionaba hace un poquito, de mi persona, pues. Créame lo que hoy yo me arrepiento no haber estudiado. Y allí yo cometí error en la infancia, que a mí no me gustó el estudio. Pero ya hoy, hoy ya que yo veo que es necesario, entonces, eso yo le aconsejí a Yaxari, pues, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, compa, yo me siento bien, me siento tranquilo. Quizás el hecho de que yo no haya sacado un título, el hecho de que yo no haya estudiado, qué sé yo, quizás yo no me haya aguitado. No ha sido obstáculo. Yo, 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 yo he sido siempre con el optimismo de siempre, pues, ¿verdad? Y creo que eso es, es un don que Dios le da a la persona, ¿verdad? Totalmente. ¿Verdad? Y, y, como le digo, yo me siento tranquilo, yo, en ningún momento yo me creo mejor que otro, ni quizás yo voy a, 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 voy a permitir que otro sea mejor que mí, pues, o sea, ¿verdad? Porque todos en la vida somos iguales, somos de carne y hueso, y ahora, la diferencia en la vida, compa, del ser humano, es que la suerte no todos la tenemos, ¿verdad? O sea, allí varía la, 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 pues. Totalmente, y lo que para usted, para, lo que para usted puede ser bueno, para mí no, ¿verdad? Y lo que para mí puede ser bueno, para usted no, entonces, es bien complicado. Creo que, más allá de, de eso, es mucho más admirable la, 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 la condición que usted tiene como persona, lo he admirado por ser una persona, como le digo, dinámico, participativo, como vulgarmente decimos nosotros aquí, entremetido, ¿verdad? Y eso ha logrado que usted tenga algún reconocimiento, y como, como le digo, siempre le deseo lo mejor, de igual manera, pues, a toda su, a toda su familia. Bueno, hemos, hemos platicado un poco, ¿verdad? De, 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 de cómo nos encontramos acá, y también un poco de, de, de cómo es usted como persona, qué ha logrado, ¿verdad? ¿Qué no ha logrado? Partiendo de su experiencia, usted cómo logra orientar a sus hijos, ¿verdad? Es decir, bueno, yo no tengo que firmar, fijarme en mi hermano, fijarme en mi mamá, fijarme en mi papá, yo tengo que crear mi propia historia de vida. Cada uno de nosotros somos diferentes, y tenemos que crear nuestra propia historia de vida, aprovechando cada una de las oportunidades que nos quedan en la vida, porque muchas veces las oportunidades, a veces, llegan dos veces, pero a veces solo llegan una vez, ¿verdad? Entonces, eh, eh, el mensaje, agarrando un poco las palabras de, 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 de mi compadre, ahí para, para mi ahijada, y para todos los jóvenes, ¿verdad? Todos los jóvenes del mundo que de repente están en ese camino, están en esa brecha en la que ven dos caminos. Entonces, hay un camino bueno y un camino malo, entonces, ustedes saben, de repente, ya saben cuáles son las consecuencias de cada uno de los caminos. Entonces, siempre, eh, deseándoles que tomen las mejores decisiones para que sean jóvenes con, eh, con mejores resultados, que sean orgullo para, para sus padres, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a entrar, eh, un poco a la biografía de mi compadre, queremos aprovechar este momento para conocer, eh, bueno, voy a compartirles un poco el papá de él, eh, por cierto, amigo con mi papá, ¿verdad? Señores que fueron, eh, que de alguna manera hicieron historia aquí en la comunidad, ¿verdad? En el, en el tema de la educación, fueron personas que gestionaron lo que es la avenida de la escuela acá con personal, allá por el 1972, del 70, 72, por ese tiempo, se gestionó a un grupo de señores de acá, son más, pero don Marcelo enamorado de mi papá, el de Oro Busa, el de Ibar, estuvieron involucrados. Entonces, el papá de él se llama, se llamaba, ¿verdad? Don Marcelo enamorado. ¿Cuál es el otro apellido de don Marcelo? Guzmán. ¿Solo Marcelo se llamaba? Marcelo, sí. Marcelo enamorado, Guzmán, un señor de alta estatua, ¿verdad? Con buen porte, con buen porte. Claro, claro. ¿Verdad? Un hombre, como decimos nosotros, un hombre galán, ¿verdad? Don Marcelo enamorado. Eh, eh, la mamá de mi compadre es doña Concepción. Teruel. Teruel. ¿Solo Teruel? Solo Teruel. También Guzmán, pero ella es un poco más. Con doña Concha Teruel, ¿verdad? Que, pues, doña Concha la tenemos en vida, deseándole lo mejor, que el Señor le dé mucha fortaleza para que sus hijos y toda la familia la puedan disfrutar. Don Marcelo y doña Concha, los padres de esos prominentes amigos que tenemos por acá, mi compadre, don Orlando enamorado. ¿Cuándo nació Orlando enamorado? Mi compadre, mire, siempre dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por las oportunidades y por el don que nos ha dado, pues, no, pues, yo nací el 28 de octubre de 1965, ¿verdad? Gracias a mis padres, que mi padre fue un ejemplo, nos supo crecer, nos supo educar, nos dio un ejemplo que creo que hasta el momento, pues, no hemos dado que decir en nuestra comunidad. Yo siempre tengo algo en mi corazón, en mi mente, en mi sentimiento que, lo que usted decía hace un rato, el liderazgo de mi papá era, era inotable, pues, ¿verdad? En aquel entonces, ahora yo quisiera tomar eso, lo que mi papá fue, pero usted sabe que las generaciones de hoy en día, pues, vienen, se vienen degenerando. Ya hoy, la gente de hoy no es la misma como cuando nosotros los crecimos, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando mi papá fue líder, cuando mi papá se creció, pues, la gente era más consciente, había más conciencia social, la gente era más unida. Tal vez usted conoce la historia de un caracol, que cuando sonaban el caracol aquí en Tierra Blanca, era que llovía la gente, a ver qué problema era el que existía, ahora no. Hoy, compa, se puede agarrar, solando el caracol. No, claro, que cada quien jala para donde se le antoja, pues. Así es. Y yo también pienso, compadre, que los tiempos van cambiando, ¿verdad? Y de igual manera, pues, las necesidades y los intereses de cada una de las generaciones vienen cambiando y vienen condicionadas por el modelo en que va creciendo la familia, ya no es el mismo de hoy. Bueno, el sistema educativo en el que nosotros crecimos fue un sistema educativo totalmente diferente. A usted le enseñaron a sumar y a multiplicar y a restar diferentes. Ahora, los sistemas para dividir, para multiplicar son totalmente diferentes. Son sistemas educativos que vienen cambiando y también vienen cambiando las clases que le ayudan al niño a socializar, a la cívica, a la moral. Lógicamente, la unidad básica de una sociedad es la familia. Esa es ahí donde nosotros moldeamos nuestros principios y valores. Pero también eso se ha visto afectado porque ahora hay otro tipo de comportamiento. Y como dice usted, las nuevas generaciones ya vienen con otra, con otro prototipo, ¿verdad? Sí, comparto cierta opinión con usted, compadre, y eso es indiscutible. Considero yo, compadre, y ahí me disculpa, considero yo que el tiempo es el mismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy en día? Que de repente la tecnología como que nos ha venido a absorber, nos ha absorbido. Totalmente de acuerdo. Y no estábamos preparados para eso. O sea, lo otro también es que se ha multiplicado la... La gente pues, hablando así, hay una sobrepoblación, sobrepoblación. Si gusta, hagas un poquito para acá. Entonces, allí eso pues, viene a confundir un poco. A distorsionar. Y a distorsionar, claro. ¿Qué pasaba cuando mi papá o cuando Eliodoro Gus, su papá, se vinieron creciendo? La población era poca, ¿verdad? Entonces, por eso la gente era más unida. Ya hoy no. La población ha crecido, la tecnología ha venido a absorberlos, y de repente no estábamos preparados para eso. Y aquí, obligatoriamente, se tiene que ir actualizando. Tal vez nosotros no estamos actualizados al 100%, pero ya tiene que, en ciertas cositas, se tiene que actualizar, pues. Mientras que la juventud ya está actualizada. Y si no, y si no se cría conciencia en los hijos o en la sociedad, esto va a peor situación. Sí, creo que los padres, ¿verdad?, podemos hacer grandes cosas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, nosotros, como hondureños, le exigimos mucho a los gobiernos, pero muchas veces nosotros no echamos una mirada. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestro hogar? ¿Qué papel estamos cumpliendo nosotros con nuestros hijos? A veces dejamos mucho que desear, ¿verdad? Entonces, por el hecho de que en la familia es donde se forman los valores. Y a veces yo estoy de acuerdo con los maestros. Cuando ellos dicen, bueno, padres, nosotros no venimos a moldear a sus hijos con sus valores y todo eso. Tienen que hacerlo ustedes en la casa. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Que ya en la escuela, pues, ya el niño tiene que ir, de alguna manera, con una línea para saberse comportar. Con pequeñas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros nos van a buscar a la casa y yo le digo al niño, dígale que no estoy, ¿qué estoy yo haciendo? Estoy fomentándole que mentir es normal. Si yo mando a mi hijo a la pulpería y le digo, bueno, tráeme, como tengo crédito en la pulpería, tráeme una libra de queso, tráeme tanto. Y si la señora te pregunta cuándo lo voy a pagar, dígale que mañana, porque mi hijo y yo sabemos que no lo voy a pagar, ¿verdad? Entonces ahí el psicólogo también está aprendiendo. Indirectamente yo le estoy fomentando cosas que realmente no deben de ser. Entonces, siempre tratar de actuar con la mayor transparencia posible, porque ellos van a seguir el modelo de nosotros. Y si yo le entrego a la sociedad a un niño formado, un niño que no va a mentir, un niño que va a ser solidario, que de repente va a un adulto mayor por la calle, le va a ayudar a cruzar la calle. Un niño que le dieron el vuelto, pagó con 100 lempiras, y tenían que darle 20 lempiras vuelto, pero le dieron 120, porque pensaban que llevaba un billete de 200. Y el niño dijo, no, pero aquí me está dando de más. Esas pequeñas cosas son las que nosotros tenemos que hacer para construir una mejor sociedad. Allí vamos a tener un buen gobierno, porque el gobierno simplemente va a complementar con buenas acciones, ¿verdad? Pero es importante que nosotros hagamos nuestro trabajo desde nuestra familia, desde nuestro trabajo, ¿verdad? Como profesionales, y desde usted como padre de familia, ¿verdad? Como un miembro de la sociedad que tiene que hacer las cosas correctas. Lo detienen en la calle a usted, no andan las licencias. Sométase, sométase a la autoridad. ¿Verdad? No, mire, señor, me mando mis licencias. Háganme la esquela, lo correcto. Pero, ¿qué es lo que decimos nosotros muchas veces? No, con unos 100 pesos que le dé, ¿verdad? 200 centígrados. Entonces, ahí estamos comentando lo que es la corrupción. Entonces, podemos hacer cosas importantes que beneficien a nuestra sociedad. Estamos aquí con mi compadre Orlando Enamorado. Yo sé que hay muchos amigos que le tienen un grandísimo cariño. Amigos, parientes, hijos, hijas que están fuera del país. Que les va a dar mucho placer ver esta plática. Bueno, le hemos metido un poco de controversia también, ¿verdad? Entonces, podemos crear un programa de controversia también. Porque aquí somos abiertos en nuestro canal de Héctor a la Comunidad. La participación. Podemos generar controversia. No hay ningún problema. La controversia nos lleva a construir conocimiento. A estar conscientes de que no tenemos la verdad. De que cada uno de nosotros tiene un concepto de la vida. Y lo importante es que nosotros lo manifestemos, ¿verdad? Entonces, muy contento de estar aquí con mi compadre. Y vamos a continuar. Pues, mi compadre nació en octubre del año 65, ¿verdad? Y luego va a la escuela, recuerda a los profesores. ¿Cuándo, cuándo recuerda el primer día de la escuela? Bueno, la verdad, compadre, esa historia pues es larga, ¿verdad? Es larga. ¿De qué año a qué año estuvo en la escuela? Mire, compadre, yo poco a poco me recuerdo, sí. Pero sí, yo me recuerdo que estuve con Florentino, estuve con el profesor Ermer, con Avilio, la profesora Ondina, con varios maestros. Pero no me recuerdo muy bien el año. No se recuerda. Bueno, usted nació en el 65, ¿fue como unos 8 años en la escuela o más? Es posible. Porque antes era bien complicado. Claro, totalmente de acuerdo. Yo me recuerdo que, yo, no, la verdad no me recuerdo, no tengo memoria, se lo digo. Pero sí recuerdo alguna anécdota de haber peleado con algún compañero. No, claro, no es indiscutible, compadre, porque allí, mire, por ejemplo, con quienes más nos llevábamos, compadre, allí en la escuela, era con Esteban y Lupe, el Biotilio. Mire, Esteban era tremendo, el de mi tía Felipa. Sí, ese hombre era, lo juntábamos juntos los tres. A veces se sentaba Esteban en medio, yo en la orilla y Lupe en otra orilla. Otro día me sentaba en medio yo y así, así pasábamos. Sí. Pasada la que me hizo Esteban una vez. A mí no me da pena, pues, no me da pena que lo dije. Sí. Salimos al recreo, pero Esteban no quiso salir. Solo salí yo y Lupe. Entonces, lo divertimos. Ya que nos llamaron que entráramos, pues lo fuimos. Esteban se queda sentado y nosotros sofocados a sentarlos y se sentó Lupe y luego llego yo. Yo no me fijo, va. Y ese Esteban manejaba unos lápiz, compadre, palo, pero bien una punta, pero es que era tremendo. Y yo de sofocado llego y no me fijo que Esteban tiene lápiz así, de punta. Y me siento, yo, en la punta y la nalga aquí me empató aquel lápiz. Imagínese, era lo que era Esteban. Sí, sí. Calle, si hombre, Esteban era tremendo y pego el grito yo y nos agarra el profesor. Porque antes se volví, decía allí. Una, una, era estricta. Claro, hay un respeto. Eso, sí. Disciplina. Ya hoy no, si yo, mire que yo he ido aquí al centro básico y yo he visto que José Pote, oh, mi vida. ¿Libre? No, sí, libre. Porque antes los maestros daban rigor. Hoy tienen miedo. Hoy, sí, hoy tienen miedo. ¿Por qué? Porque lo que yo le he dicho, lo que le dije anteriormente, pues vaya, una es por la tecnología, la otra que ha venido a perjudicar, pienso yo, compadre, son los derechos humanos. Sí, de alguna manera. Que a veces, a veces, el padre de familia le han metido miedo que si castiga un niño, entonces lo denuncian a los derechos humanos y allí se ha venido perdiendo el respeto. Sí, de alguna manera. Ya volviendo a la historia esa, pues entonces nos agarra el maestro. Los pegó una, olvídese, y no era que era con la regla, ¿verdad? Y allí, y así historias, compadre. Luego usted sale de, estuvo seguido los seis años. Yo solo hice hasta aquí, me salí de medio año de, ya para hacer, ¿a qué se dedicaban ustedes con su papá? Mire, compadre, allí la historia era la agricultura, fue aportar pimienta, sembrar arroz, sembrar maíz, frijoles. ¿Siempre que tenía en la montaña ya tenía propiedad? Tenía, mi papá, claro, tenía. Yo, estando en la escuela, en quinto grado, yo me enamoré. No le crees. Me enamoré de Alejandrina, pero solo por papeles, ¿verdad? Sí, es una historia enorme, con el permiso de mi cobarde, ¿verdad? Y créame lo que yo todavía tengo guardadas las cartas que Alejandrina me mandaba. Uy, oiga, eso se puede decir que es un hombre enamorado. Sí, son historias, son historias, ¿verdad? Pero sí, verdaderamente, compadre, yo me arrepiento no haber estudiado, porque hoy en día sí es fundamental el estudio. Sí, es importante, pero como le digo, yo a ustedes más bien lo admiro, por esa capacidad que tiene, ¿verdad? Y cómo ha compensado, se logró desarrollar como persona, ¿verdad? Lógicamente, pues hay algunas cosas que son importantes, ¿verdad? La formación es totalmente importante, la preparación académica, pero pues no ha sido obstáculo para poder lograr usted sus metas como persona y como familia, valorarle el hecho de que sus hijos son personas que han logrado, ¿verdad?, trascender y que ellos, pues, están en mejores condiciones y, lógicamente, pueden también, de alguna manera, darles a ustedes ese apoyo, ¿verdad?, que todo padre, todo padre, pues, en algún momento requiere, pero de igual manera, pues, usted como padre también es un pilar fundamental para ellos, ¿verdad? Claro, indiscutible, gracias a Dios, creo, no tengo quejas de mis hijos, pues, vaya, porque... al menos yo logré educar a Kevin, a Gracie, ellos se graduaron con poder de nosotros, Mayda, pues, ella se enamoró también y entonces... Pero bueno, gracias a Dios, yo estoy orgulloso, me siento contento de mis hijos, porque hasta el momento, pues, ellos nos han apoyado y... y gracias al Señor por la bendición que les ha dado a ellos, ¿verdad?, por... por darles la oportunidad de estar en los Estados Unidos, pues, y esas oportunidades, pues... Hay muchos que las desean. No, claro, claro. Muchas personas que las desean. Indiscutible. Este, bueno, la agricultura, me dice usted, café, maíz, frijol, pimienta, ¿verdad?, ¿a los cuántos años, cuántos años duró el noviazgo? Mire, yo estuve enamorado cinco años. ¿Bastante? Bastante. Bastante, bastante. Bonito los noviazgos, ¿verdad?, ¿verdad? No, indiscutible. Se visitaba a la casa. Indiscutible, claro. Las visitas no eran todos los días. ¿Cómo no? Ah, mucha compa. No, y mire que... Eso tenía que ver un poco con el grado de aceptación de los suegros. Un poco. Ah, poco. Sí, poco, Alejandro, poco. Rubén y así era más... Y aquí hay que decirlo, pues, porque a veces... Y es que es normal, donpita. ¿Verdad? Un padre que tiene mucho apego con sus hijas, tiene que tener ese celo, ¿verdad?, con sus hijos. Y es totalmente normal. Pero eso lo retó a usted. No, hay... Claro. Esto me llama más la atención. Digo, que mi suegro, pues, está un poco... Sí, claro. Es una historia larga. Incluso aquel día con Jorge, el güero, estuvimos platicando las historias. Echándole una cerveza y estuvimos platicando las historias de los noviazgos de antes. Hoy no, sí, hoy... Oye, así... No, ya... Estamos hablando de otra historia. Claro. Lo que hablábamos al principio, había un respeto. Un respeto enorme, ¿verdad?, entonces... A tres años. A tres años. A tres años. Así es. Perfecto. Luego, pues, ustedes como... Como ya, como familia, como pareja, ¿dónde vivieron? ¿En qué casa vivieron? Bueno, miren, compadre, después de que nos casamos, estuvimos un tiempo aquí viviendo con mi papá y mi mamá. De ahí nos fuimos a la montaña. Como en la mayoría de los casos sucede, ¿verdad? Sí, claro. Sí, porque a mí también me sucedió que vivimos con nuestros papás bastante tiempo. ¿Luego? Sí, luego nos fuimos a la montaña. Allá pasamos bastantes años. A dedicarse a la agricultura. A la caficultura, claro. Y gracias a Dios, pues, convivimos tranquilos y participamos ahí en las organizaciones del café y eso, pues... Qué bueno. A estas alturas, ¿cuántos años tienen ustedes de matrimonio? Más de 30. Tenemos 30 y como 33 o 34 años. Sí, déjenme felicitarles. Yo soy una persona que creo en la familia y cuando veo casos como el de mi compadre, de mi comadre Alejandrina, pues me alegra, ¿verdad? Porque la familia es la institución que Dios dejó para poder formar una sociedad bonita. Entonces, yo creo en la familia y felicitarles a ustedes por sostener esta familia y esperando, pues, que así sea por toda una vida. Para felicidad de sus hijos, nietos, nietas, bisnietes y todos los que van a venir, ¿verdad? Este, pues, ahora, compita, ya es para cerrar cómo se siente como padre, cómo se siente ahora que ya sus hijos están fuera del país. Y, pues, no, me gustaría escucharle ya para cerrar. Sí, primeramente, compa, pues, agradecerle y darle gracias por las felicitaciones, ¿verdad? Que creo que yo me siento contento, me siento alegre, pues, de circunstancias que uno pasa por la vida, pues, ¿verdad? Gracias a Dios, compa, hasta el momento yo me siento orgulloso de tener mi esposa, de ver crecido mis hijos y hoy me siento orgulloso, pues, de ellos, porque ya ellos, pues, ya están realizando su vida. Ya, ya Kevin, ya tiene su esposa, ya Gracie, ya es madre de tres hijos, Dayana, ya está con su esposa en los Estados Unidos, la única que falta que casarla, espero que Dios le dé suerte, que le dé suerte, ¿verdad? Que ilumine su camino, claro, claro, de allí, pues, gracias a Dios, yo me siento orgulloso, me siento contento de ellos y... Y créanme lo que... a cada momento yo le doy gracias a Dios por... por verme lado de esa familia, pues, ¿verdad? O sea que solo falta Yaxari, ¿verdad? Solo falta Yaxari, claro, claro. Bueno, que, como usted lo decía, es importante, está muy joven, muy niña, ¿verdad? Que aproveche estos años de formación para que en el futuro le pueda servir para hacer... para lograr sus metas de repente de una manera más cómoda, ¿verdad? Y como mi compadre lo dice, pues, desearle lo mejor, ¿verdad? Igual a ella y a todos sus hermanos. Sí, claro, claro, ella... Yo creo que... yo siempre les digo, yo al menos no tengo... conocimiento como es el sistema de vida allá, pero ellos sí, ¿verdad? Ellos tienen que aprovechar porque es un país de miles, miles de oportunidades y entonces yo siempre les comento eso, que tienen que aprovechar, tienen que tratar de hacer las cosas de la mejor manera para que el futuro sea un futuro con prosperidad, con muchas bendiciones y con tranquilidad, pues, que no hagan problemas, que... Convivir en unidad y... y creo que eso en la vida, pues, es lo mejor y es grandioso, pues, y espero que Dios tiene que ayudarnos en ese sentido, que Dios tiene que darles entendimiento, sabiduría, comprensión y... Y dímele Dios que todo va a estar bien y que todo va a salir de la mejor manera, ¿no? Que bueno, este... ya me imagino yo el orgullo que deben de sentir sus muchachos, ¿verdad? Sus hijos, sus hijas, escuchar a un padre, ¿verdad? Orgulloso de sus hijos, es una gran bendición y debe de ser motivo de satisfacción para cada uno de ustedes, de hijos, de hijas, ¿verdad? Tenerlos a sus padres acá contentos, muy emocionados, orgullosos de ustedes y... y también me gustaría escuchar y déjeme felicitarlo por la familia que ustedes han tenido, ¿verdad? Nos hemos considerado una familia muy unida, ¿verdad? La familia enamorado Teruel. Déjeme felicitarlo por esa... ese vínculo que ustedes han tenido ahora con su madre y entre todos sus hermanos, ¿verdad? Y que continúen, ¿verdad? Con ese... con ese... de alguna manera con ese vínculo. Eh... sí, gracias nuevamente, compa, a usted por... por esa... esa... ¿cómo le dijera? Esas felicitaciones, pues. Y la verdad, compa, es que nos sentimos orgullosos, pues, vaya, por tener a nuestra madre que ya anda por los 94 años, que es una... ha sido una señora ejemplar, pues, no sólo para nuestra familia, sino que para la sociedad. Para todas las... ¿Verdad? Entonces, y eso... hay que valorarlo, hay que... hay que hacerla sentir a ella que... que sí, verdaderamente vale la pena, o... valió la pena el sacrificio que ella hizo para poderlos crecer a nosotros, y... aunque hay momentos de... de... ¿verdad? Que eso es normal, como usted dice. Ahora, lo que yo les he comentado a mis hermanos, o a mis hermanas, es que... da pesar... al menos yo siento pesar... eh... no verle dado seguimiento a las cosas que mi mamá nos inculcó antes, porque ninguna de... 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 de las hijas, pues, eh... sacó lo que mi mamá era antes, con nosotros, pues, vaya, por ejemplo, en el día de la celebración del día de la madre, eh... eh... aquí era una fiesta, mi mamá lo recibía con un banquete a los hijos, que era una belleza, pues... entonces yo siempre les... les comento eso, que ninguna de las hijas... pudo... eh... ¿seguir esa línea? Sí, seguir esa línea, claro. ¿Verdad? Porque vale la pena tenerlo como... ¿Entonces, eh... eh... yo no lo sabía? No, no, fiesta... ¿Día de la madre? ¿Qué más? La madre... solamente el día de la madre. Ah... Sí. Y allí nos sentábamos, nietos, hijos, los dos viejitos, y allí... compartíamos todos juntos, pues, y allí había comida para... Dice que son momentos que están en su mente, en su corazón, que son valorables. Claro, 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 entonces... Pero a pesar de no poderlos... poner en práctica, pues... ¿Verdad? Pero está el reto. No, indiscutible. Está el reto. No, yo sé que... yo sé que algún día, al menos hoy, como dicen, pues... Lo vamos a lograr, pues... Sí. Y tal vez no sea una hija hembra, pero que sea un nieto, una nieta, o qué sé yo... ¿Verdad? Para... Para poder valorar ese sacrificio que mi mamá... Sí. Darle... ¿Cómo se llama? Hacer réplica... Este... Generacional, ¿Verdad? De alguna actividad que de repente elaboró su mamá, hizo su mamá, y que un hijo, hija, o nieto, o nieta, la pueda... Eh... Le pueda dar vida. Claro. Claro. Claro, esperamos. Ojalá, primero Dios, que... Que alguna nieta, o algún nieto, eh... Tenga eso, pues... Que se haya fijado en eso, y que lo ponga en práctica, al futuro, pues... ¿Verdad? Sí. Son cosas bonitas, uno se siente... Orgulloso, se siente contento al acordarse, a recordarse, porque hay varias fotografías de... Donde estábamos con mi papá, eh... Toda la familia, los... Los hermanos, nietos, y todo, y... Una belleza. Todo es belleza, indiscutible, pues... Sí. Entonces, eh... Y... Agradecerle, compa, porque creo que este ya es el cierre. Estamos cerrando. Ah, entonces, agradecerle, compa, enormemente, eh... Por este espacio, por el momento que usted dedica para poder conversar, aunque... Tal vez no opinamos al cien por ciento al tema, pero... Pero lo bonito es... Es sentarnos, pues, a recordar, a platicar, a... Porque de repente, tal vez no toda la plática ha sido al cien por ciento. O quizá va a convencer a la gente, pero... Ciertas cosas, pues... Tratando de valorar y, eh... Saltar algunas cosas... Es verdad. Yo pienso que eso es... Creo que de repente hemos tenido diferentes temas... Familia, vida personal, matrimonio, hijos, hijas... Sus padres, sus... Sus, eh... ¿Cómo se llama? Su conducta, su comportamiento en la vida... Y cómo eso puede servir a la familia. Entonces, puede ser que en algún momento vamos a tener un espacio como usted... Para tratar algún punto en específico, ¿verdad? 1 de julio... 2023... Sábado... Con una leve llovizna... Nos despedimos... Desde Tierra Blanca... Nuevo Celilac, en el departamento de Santa Bárbara. Sus palabras finales. Sí... Eh... Nuevamente, compa, agradecerle... Agradecerle... Y agradecerle a Dios por... Por el momento y el espacio, pues... Y aquí quiero aprovechar para poder felicitar a... O para poder saludar a mis hijos... Allá en los Estados Unidos... A mis sobrinos... A mis amigos... Porque hay mucha gente que... Ahí está pendiente de mí, amigos... Y... Este es un momento para aprovecharlo y... Y saludarlos, pues... Felicitarlos, porque... Y agradecerles también por estar al pendiente de uno, porque eso es... Eso le da a entender a uno que uno ha sido... Eh... Sociable... Servicial... Servicial y todas esas cuestiones... Personas sanas... Verdad, entonces... Sí... Y eso lo hace a uno sentirse orgulloso, pues... Así es que yo le agradezco, compa... Espero que no sea la primera, ni quizás la última vez... Y vamos a tener un momento, como dice usted, para... Tratar un punto específico y compartir algún momento... Me agarró de sorpresa, pero... Pero que bueno, aquí estamos participando... Excelente... Así es... Nos despedimos desde Nuevo Jalapa o Tierra Blanca... Aquí en el municipio de Nuevo Silván, departamento de Santa Bárbara... Con mi compadre Orlando, enamorado de Bergui... Saludos y muchas bendiciones para todos... Saludos y muchas gracias... Saludos y muchas gracias... Saludos y muchas gracias... Saludos y muchas gracias...